Música Se puede hacer milanesa vegetal de mucha forma, pero esta es una de mis favoritas, ya que es alta en proteína, bastante nutritiva y extremadamente económica. Yo gasté aproximadamente 30 pesos mexicanos comprando todos los ingredientes en la central de abasto de Ciudad de México, esto por supuesto sin contar las especias. Y 30 pesos mexicanos me dieron para 20 milanesas, lo que equivale por cierto a un dólar y medio estadounidense por 20 milanesas. Hola, yo soy Nerea R, creadora del proyecto Cocoador y en este canal te enseño todo lo que necesitas saber sobre recetas y alimentación a base de planta, así que si te interesan estos temas por favor suscríbete al canal aquí abajito. Hay gente que se queja de que comer a base de planta es muy caro, pero lo cierto es que yo no opino así, comer a base de planta puede ser muy barato o muy caro dependiendo de cómo te lo plantee y creo que ocurre exactamente lo mismo con una dieta omnívora, hay muchos restaurantes omnívoros que son increíblemente baratos y otros que son increíblemente caros y lo mismo ocurre a la hora de hacer la comida en tu casa. En este canal a mi me gusta compartir una amplia gama de recetas de diferentes características y hoy quisiera compartir una milanesa muy muy barata para que veáis lo fácil que es añadir alimentos de alto valor nutritivo y altos en proteínas en vuestra dieta sin gastar mucho dinero, de hecho las milanesas de hoy van a costar un peso y medio por milanesa lo que equivale a 0,07 dólares estadounidense. Por supuesto esto como siempre sin contar lo que son las especias. Estas milanesas además de ser muy muy económicas son muy fáciles de hacer pero no es el único tipo de milanesa vegetal que existe como ya adelantaba en la intro, de hecho si estás interesado en aprender más tipos de milanesas vegetales por favor suscríbete al canal porque en las próximas semanas voy a subir más recetas de milanesa vegetal. De momento vamos a echar un vistazo a los ingredientes que necesitamos para esta milanesa. 400 gramos de garbanzos crudo. 300 gramos de harina de avena. La harina de avena no es más que la avena licuada en una licuadora así que sencillamente pon 300 gramos de avena en tu licuadora y licúa hasta que quede una harina totalmente homogénea. Pan molido rallado al gusto para empanizar la milanesa. Puedes utilizar de muchos tipos, yo utilicé el clásico pan molido pero puedes hacerlo con empanizador de maíz, con panko, con lo que a ti se te antoje. Y aceite de oliva aunque esto lo puedes omitir. Y olvidé de incluir aquí dos cucharaditas de polvo para hornear que si es recomendable y necesario en esta receta. Pero ya, tu milanesa no necesita nada más. He decidido no incluir las especias en esta toma del vídeo porque son totalmente opcionales y por supuesto intercambiables. Yo hay días que hago la milanesa con estas especias que voy a poner en este vídeo y hay otros días que lo hago de otra forma y hay otro día que uso mis especias. Aquí te aconsejo que experimentes, seas creativo y veas cuál es la combinación de especias que más te gusta. De momento te voy a dar una que es la que yo he utilizado en este vídeo. Vamos a poner los garbanzos ya limpios en una olla. Y vamos a cubrirlo con dos litros aproximadamente de agua. Lo que tienes que conseguir es que haya una capa de al menos 5 centímetros de agua a partir de los garbanzos. La ponemos al fuego y cuando empiece a hervir contamos 10 minutos. Dejamos cocer y pasado este tiempo apagamos el fuego, lo tapamos y dejamos reposar durante 8 horas o toda la noche. Queremos que los garbanzos estén en un punto medio, no los queremos totalmente cocidos y blanditos y tampoco los queremos demasiado duros como si los pusiéramos solamente en remojo toda la noche ya. Vamos a buscar el término medio. Pasado este tiempo vamos a drenar los garbanzos y los vamos a licuar en una licuadora. Añadiremos un par de cucharadas de aceite de oliva extra virgen que le va a dar consistencia y sabor, pero insisto es opcional. Le puedes echar agua nada más, como ves que yo estoy haciendo en este vídeo, para ayudar a tu licuadora a que los procese. Nada más asegúrate de que el agua está muy muy fría, pues esto va a resultar en una mejor textura. Donde puedas diferenciar un granulado. Una vez conseguido, retiramos y lo ponemos en un bowl. Añadimos la harina de avena. Y ahora la combinación de especias que más te guste. Yo puse 2 cucharadas de levadura nutricional, las 2 cucharaditas de polvo para hornear que mencioné antes, 1 cucharada de ajo en polvo, 1 cucharadita y media de sal, media cucharadita de pimienta negra y orégano al gusto. Y empezamos a amasar. Y si sé que lo estás pensando, yo también lo pensé, tengo que comprarme un bowl de metal más grande. Eso desde luego. Cuando ya tenga la masa bien amasada, vamos a taparlo y vamos a dejarlo en el refrigerador durante unos 30 minutos para que agarre consistencia. Pasado este tiempo, sácala, coloca tu pan molido y empieza a hacer la forma de la milanesa. Yo utilicé 70 gramos de masa y la fui aplastando ayudándome de mis manos bien mojadita. Luego la puse sobre el pan molido y seguí aplastando porque a mí personalmente sí me gusta la milanesa muy finita, pero si a ti te gusta más gruesa no hay ningún problema, sencillamente aplástalas menos. Y no se te olvide repetir el proceso por el otro lado. Y así vamos a hacerlo con toda la masa. Puedes congelar tal cual la masa de la milanesa para que te dure mucho tiempo o puedes hacer la forma de toda la milanesa y congelarla separada por polipapel para que no se peguen. Un truco para no utilizar polipapel ni ningún tipo de plástico desechable es congelar la milanesa sobre una bandeja para hornear, la metemos en el congelador y vamos a dejar pasar una hora para que al menos el exterior de la milanesa esté bastante congelado. Entonces la sacamos y ya sí la podemos colocar en un topper una sobre otra porque como la superficie ya está congelada no se van a pegar entre ellas y las puedes ir sacando a disposición. Para terminar lo de cocinar puedes hacerlo en la sartén pero en este caso yo preferiré hacerlo en el horno. Engrasé una bandeja para hornear y coloqué 8 milanesas que eran las que me cabían, vaya. Hornea de 15 a 20 minutos durante 180 grados y listas, perfectas para comer con una ensalada o con un anamor de verdura o incluso en una torta. Si te ha gustado este vídeo por favor considera darme me gusta, dejarme un comentario contándome tu opinión, alguna recetita que tenga y por supuesto suscribirte al canal para que no te pierdas de las mejores recetas a base de plantas. Cuando no estoy aquí me puedes encontrar en Facebook, Instagram y Twitter como NereaR. Donde por cierto si haces alguna de las recetas y la subes me encantaría que me etiquetara. Te envío un abrazo muy apretado y un beso muy nutritivo. Si me queréis suscribirse. ¡Gracias! 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 ¡Guantando que viera! ¡Gracias!